Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, mucha gente se queda sorprendida de descubrir que uno puede pasarse casi la vida entera sin descubrir al prójimo, sin ver al prójimo y sin reconocerlo como prójimo. Amén. 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 La verdad es que la razón muchas veces la utilizamos no para razonar, sino para racionalizar. Son dos cosas diferentes. El uso correcto de la razón es razonar. El uso incorrecto de la razón es racionalizar. ¿Qué significa razonar y qué significa racionalizar? Ahora, razonar significa pensar rectamente. Dice Santo Tomás de Aquino, componendo es dividendo. Es decir, viendo que se puede afirmar de qué y que se debe negar de qué. Eso es razonar. Racionalizar, ¿qué es? Es utilizar nuestra razón para justificar lo que ya nos ha mandado el afecto. Entonces, el corazón humano es hábil para crear ídolos. Y la razón humana es hábil para justificarlos. Por eso la gente se reviste de una cantidad de justificaciones. Y gente somos todos. Si has llegado un poco tarde a la fiesta del amor de Dios, si has llegado un poco tarde a Jesucristo, una de las razones puede ser que tu principal enemigo estaba arriba de tus hombros y debajo de tu sombrero. Era tu cabeza. Era tu cabeza. A ver qué queda, arriba de los hombros y debajo del sombrero. No hay mucho, no hay mucho donde escoger. Era tu cabeza. Porque la cabeza se llena de justificaciones. Y tenemos explicaciones para todo. Precisamente ese es el poder del pecado. Que el corazón se vuelva fábrica de ídolos y que la mente se vuelva fábrica de justificaciones. Por eso nos demoramos mucho. Y por eso, así como le damos tantas largas a Dios, también le damos muchas largas al prójimo. Y mucha gente se queda asombrada, repito, de que uno puede haber hecho todo un camino en la fe y todavía no ha empezado a descubrir al hermano. El descubrimiento del hermano es un lento amanecer. Es un lentísimo amanecer. Descubrir al hermano es un lento, muy lento amanecer. Descubrir al hermano toma muchísimo tiempo. Porque el hermano al principio es simplemente bulto. Solo es bulto. Pero fíjate que ya estoy diciendo algo que es más decente. Mucho más decente de lo que dice el filósofo ateo Jean Paul Sartre. Porque para Sartre el infierno son los otros. Esa es la frase de él. El infierno son los otros. Y para Sartre no existe una mirada de amigo. La mirada siempre es una intrusa. ¿Qué vida tan triste la que llevó y la que enseñó a vivir el señor Sartre? Entonces, para Sartre el infierno son los otros. Ya cuando uno entra en el camino de Dios, ya uno es un poquito menos cruel. Ya no es un infierno. Apenas son una cantidad de bultos. Y después uno mejora un poco y ya dice, no, somos compañeros. Y después uno mejora otro poco y uno dice, todos somos sarmientos de la misma vida. O sea, todos nos alimenta Cristo. Pero si lo piensas bien, ¿qué es lo que no ha terminado de derrumbarse en ese camino? Ese camino que estoy describiendo el descubrimiento del prójimo. ¿Qué es lo que no ha terminado de derrumbarse? La respuesta es, no ha terminado de derrumbarse mi ego. Eso no ha terminado de derrumbarse. Y eso quiere decir que yo de alguna manera sigo pensando y sigo deseando ser el primero. Y eso, exactamente eso, amados hermanos, es lo que nos muestra el texto de la escritura. ¿Cuál era la discusión de los apóstoles? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Quién es el primero? Y mira, ya tenían experiencia, ya eran expertos. Estaban en nivel alto, a nivel experto. ¿Cómo era la cosa? Tenían nivel multitud, nivel discípulo, nivel experto. Ellos estaban en nivel experto. Y en nivel experto todavía seguían sintiendo la pregunta y el deseo, el anhelo que mante de ser el primero. Basándonos en la palabra de Dios, amados hermanos, debemos buscar en qué momento se les acabaron las ganas de ser el primero. Y esa es una pregunta buena. Esa pregunta es muy buena. Porque si tú miras la Sagrada Escritura, y el autor que más nos va a servir es San Lucas, por una razón muy sencilla. Porque es que todos los demás llegan hasta la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un autor que escribió dos libros de la Escritura, ese autor es San Lucas, que tiene el Evangelio y que tiene los hechos de los apóstoles. Entonces, Lucas va a ser un gran auxilio para nosotros, porque Lucas nos cuenta, nos cuenta no sólo lo que pasó antes, ¿cierto? De la Pascua, sino también lo que pasó después de la Pascua y muchos años después de la Pascua. Entonces, Lucas es clave dentro de esta historia. Entonces, nosotros le preguntamos a Lucas, ¿en qué momento se les acabó esa terrible enfermedad de estar buscando quién es el primero? ¿En qué momento se les acabó ese deseo, esa urgencia, esa urgencia interior? En Pentecostés. Muy bien. Por favor, doble ración para ella. Muy bien. En Pentecostés. Si tú miras los santos evangelios, te das cuenta que hasta último momento estaban ellos ahí, 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 con que yo tengo que ser el primero. ¿Y quién es el primero? Y cada uno tenía razones para decir soy el primero. Porque eran muy distintos y de distinta procedencia, con distinta formación. Natanael, también conocido como Bartolomé, podría decir, yo tengo doctorado en escritura. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo, yo tengo doctorado en escritura. Él era el experto en escritura. Líder, había varios. Líderes, había varios. Ahí tienes a Pedro, que era líder entre los pescadores. Simón el Celota no era cualquiera. Ese era jefe de una facción que parece tenía cierta tendencia guerrillera, según entendemos. Ese era líder. Mateo, publicano, adinerado. Unos de origen judío, otros de origen, bueno, todos de origen judío. Pero unos con una tendencia un poco más griega que otros. Es curioso el caso de Simón y su hermano Andrés, porque resulta que Andrés es un nombre griego, ¿no? Andreas. Mientras que Simón es un nombre típicamente judío. Todos parecían tener argumentos para decir, yo soy el primero. Y esta historia solamente cambia en Pentecostés. En Pentecostés cambia. Cuando llega, cuando el Espíritu Santo de verdad llega al corazón, cambia la manera de mirar al prójimo. Y el prójimo empieza a ser hermano. Por favor, no perderse nuestro esquema. Entonces nuestro esquema empezaba en multitud, nivel multitud. Pasábamos al nivel discípulo. Pasábamos al nivel experto. Y ahora llegamos a otro nivel, que es el nivel hijo. El nivel hijo. Pero ese nivel hijo tiene varios nombres. Por ejemplo, Pablo nos da otro nombre para el nivel hijo. Lo llama nivel coheredero. El nivel coheredero es muy importante. Coheredero. Coheredero significa el que recibe la misma herencia. ¿Recibe la misma herencia que quién? ¿La misma herencia que el hijo? Recibe la misma herencia del hijo. Eso es lo que significa coheredero. ¿Por qué es importante la palabra coheredero? Porque cuando yo recibo la misma herencia, entonces puede cumplirse para nosotros, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que dice, Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que me da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me da una aproximación acelerada al corazón de Jesús. ¿Qué bonito es? Eso es muy bello. Eso es muy bello, no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Qué me da el Espíritu Santo? Me da una aproximación acelerada. Me gusta esa aproximación acelerada al corazón de Jesucristo. Filipenses 2, versículo 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo voy a poder tener yo los mismos sentimientos de Cristo? Pues por el mismo camino por el que también puedo tener el pensamiento de Cristo. ¿Cómo puedo tener yo el pensamiento de Cristo? ¿Cómo puedo tener el pensamiento de Cristo si el Espíritu Santo de Dios vive en mí? No que el Espíritu Santo me haya tocado. Porque tocarnos nos ha tocado muchos. El Espíritu Santo ha tocado a muchos. Acuérdate que en el credo decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. El Espíritu Santo toca muchas vidas. Pero una cosa es que el Espíritu Santo me toque. Y otra cosa es que el Espíritu Santo viva y reina en mí hasta el punto que pueda yo decir que soy un templo suyo. Entonces, Pentecostés no trae el toque del Espíritu. Pentecostés trae la vida del Espíritu. Lo importante de Pentecostés no es el toque, no es el momento, no es el milagro, no es el prodigio. Todo eso es verdad. Pero lo importante, Pentecostés no es el toque, es la vida. Zoe, es la vida, la vida nueva. La vida nueva que trae. Y esa vida nueva que trae el Espíritu, esa vida nueva, esa es la que realmente cambia las cosas. Entonces, vamos encontrando algo maravilloso. Que es el Espíritu Santo el que me da una aproximación acelerada al corazón de Jesucristo. Aproximación acelerada. Aproximación, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que todavía no soy. Pero es aproximación acelerada. ¿Qué quiere decir? Pues que voy en camino. Y que voy en un camino acelerado. Es inevitable para mí, por la historia de mis propios estudios, de mi propia formación, es inevitable para mí relacionarlo con la física. Es exactamente lo que sucede cuando vas cayendo. Cuando vas cayendo. Hay unos objetos en física que son los de máxima gravitación que conocemos, que son llamados agujeros negros. Y se llaman negros porque tienen una fuerza de atracción tan intensa que ni siquiera la luz escapa de ellos. Y hay un punto, o un punto no, sino que hay una esfera que rodea el agujero negro que se llama el horizonte de eventos. Y si tú pasas el horizonte de eventos, eso ya no tiene vuelta atrás. O sea que tiene un parecido con lo que hemos dicho. Entonces el horizonte de eventos del agujero negro es el nivel experto. Pero luego viene esta acción del espíritu. Y cuando llega la acción del espíritu, te sucede lo mismo que cuando caes en el agujero negro. Aunque la experiencia de caer en el agujero negro parece que es muy desagradable. Según las descripciones que hacen los que saben de eso, no es agradable caer en el agujero negro. Pero lo que si es cierto en esa comparación es la aproximación acelerada. ¿Y qué significa aproximación acelerada? Que cuanto más recibo, más anhelo. Eso significa. Entonces el espíritu santo me da un tipo de experiencia de Dios según la cual cuanto más recibo, más anhelo. Y cuanto más anhelo, más recibo. Cuanto más recibo, más anhelo. Cuanto más anhelo, más recibo. Cuanto más recibo, más anhelo. Cuanto más anhelo, más recibo. Y entonces eso se acelera, mis hermanos. Y ahí es donde entra la prisa. Y esa es la prisa que tú ves en los santos. Y por eso los santos se vuelven insaciables, insaciables. Porque están en una aproximación acelerada. Hacia el centro vital de su existencia que es Jesucristo. Están en una aproximación acelerada. Por eso hay unas descripciones en las palabras de los santos. Hay unas descripciones que nos parecen locura. Nos parecen locura. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, predicaba en el sur de Francia. En una zona muy difícil en aquella época llamada el Languedoc. Bueno, se llama así todavía. Y en esa zona difícil, plagada de herejía, empieza Santo Domingo a predicar y en la potencia de su palabra y el ejemplo de su vida santa arrastra a la gente de las garras de la herejía al seno de la iglesia católica. Los dirigentes del movimiento herético, que eran varios movimientos los que había ahí, los dirigentes del movimiento herético le toman ira a Santo Domingo y entonces empiezan a amenazarlo de muerte. Esa es siempre estrategia del enemigo, llenarlo uno de miedo. ¿Y qué responde Santo Domingo? Bueno, ¿y si te matamos qué? Y dice Santo Domingo. Santo Domingo, oye, ¿qué santos los que tiene este país? De verdad, las cosas son como son. Yo digo, si a España le pasa lo que le pasa, entre otras razones, es por venganza del demonio. Porque es demasiada la santidad que ha habido en estas tierras. Es demasiada. Yo tuve ocasión de predicar toda una semana de retiros en Caleruega, la patria, la patria chica de mi santo, de Santo Domingo. Por supuesto, te imaginas lo que yo viví. Te imaginas lo que yo viví. Ver esos campos, estar en ese lugar, orar con mis amadas monjas dominicas, las que él fundó en 1205. Claro, no exactamente ese monasterio, pero son las fundadas por él. Entonces, cuando estos herejes le dicen a Santo Domingo, bueno, ¿y si te matamos? Y él dice, un favor pido, que sea despacio y con tortura. No sé si así serán todos los castellanos. Pero eso fue lo que él dijo. Que sea despacio y con tortura. Para que sea para la gloria de mi Señor. Y el que quiera empezar, que empiece. Oye, fuerte, ¿eh? Fuerte. Ese tipo estaba loco. O sea, ¿cómo se le ocurre decirle eso a gente que lo podía hacer realidad? Es que no estaban jugando. ¿Por qué habla así? Porque era un loco. ¿Era un loco? Estaba loco de amor. Estaba loco de amor. Es que tratándose de Cristo lo que sea. Estando con Cristo lo que sea. Y todos esos santos que tenéis aquí. Este de Loyola, San Ignacio. ¡Qué hombre, por Dios! ¡Qué hombre! ¡Qué pasión! ¡Qué fuego! ¡Pero qué fuego! Y el otro, Javier, Francisco Javier, que ya casi viene la fiesta. Por favor, convenceos. Todo lo que sucede. Que están sucediendo cosas terribles en España, como en otros lugares. Es venganza de Satanás. Venganza de Satanás porque es mucha la santidad que tenéis aquí en este solo país. Es demasiado grande. Entonces, tú miras, Francisco Javier, y tú nada más ponte en el mapa. Por favor, el mapa. Este hombre que sale, que se va hasta abajo de África, que vuelve y sube por lo que hoy es Madagascar. Que llega a la India. Pero no se sacia, no se sacia. Más, más al oriente. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Y llega allá, y Japón, y China, y quiero más, y quiero más, hasta que se muere. Esta gente se moría en llamas. Se morían en llamas. Llamas de amor. Se morían en llamas. Y mujeres santas, las que quieras. Esta protectora y maestra mía, que me ha hecho tantísimo bien, Santa Catalina. Mira el lenguaje de Catalina. Recuerdo dos frases. Y sabed, dice Catalina, que si muero, muero de amor por la iglesia. Pero lo que más me comabe de ella, y más de una vez me ha hecho llorar, es una de sus frases finales. Ella muere en 1380, iglesia en sisma, papa en aviñón, papa en Roma. El sisma sucedió en 1378. Son dos años, esta mujer no tiene vida. Ella está en Roma. Dice, ella describe en una de sus cartas. Le escribe a su corresponsal y le dice, Verías a una pobre mujer, se refiere a sí misma, Arrastrando su cuerpo hasta la basílica. Y paso el día en oración y por la tarde vuelvo a casa. Y entonces ora con estas palabras, para que tú veas lo que es aproximación acelerada. Aproximación acelerada al centro de Cristo. Entonces, ella ora con estas palabras. Toma mi corazón, Señor. Estrújalo. Mira eso. Toma mi corazón, Señor. Estrújalo. Derrámalo sobre el rostro de tu iglesia y límpiala. ¿Qué estaba viviendo ella? ¿Qué está viviendo esta mujer para decir, Arráncame el corazón y estrújalo? Y con su sangre limpia la cara de tu iglesia. Dime qué nivel, a ver, a ver, qué nivel, qué nivel hay ahí? ¿Qué nivel hay ahí de amor? ¿Qué nivel de fuego hay ahí? Esa es la gente que necesitamos para los tiempos que vienen. Esos son los santos que necesitamos para los tiempos que vienen. Necesitamos eso, necesitamos Catalinas, y necesitamos Brígidas, y necesitamos Teresas. Por supuesto hablo de la Teresa de Ávila y la Brígida de Suecia. Necesitamos esos santos y esas santas. Aproximación acelerada al corazón de Cristo. Entonces hay un pequeño problema, pequeño problema con algunos de mis hermanos amados carismáticos. Creo que algunos de mis hermanos amados carismáticos están confundiendo haber tenido una experiencia del Espíritu con tener vida en el Espíritu. Cuidado con esa confusión, amados hermanos míos, que de verdad os amo en Cristo. Cuidado con esa confusión. No es lo mismo haber tenido experiencia del Espíritu, que es lo que sucede en muchos carismas. El Señor me sanó, tengo don de lenguas, he tenido un sueño inspirado, tuve descanso en el Espíritu. Una cosa es experiencia del Espíritu, otra cosa es vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es esa clase de acción que produce, acción del Espíritu Santo en nosotros, que produce la aproximación acelerada. Por eso estos santos son exagerados. Por eso son insaciables, insaciables. Cualquier santo que tú tomes. Que impresionante este Vicente, San Vicente de Paul, que impresionante San Vicente. Hay un pasaje de la vida de San Vicente que me impacta. Todos sabemos que este hombre dedica su vida a los pobres y a las misiones. Pero entonces, eso ya significa pobres, religiosas, que son pues hoy las vicentinas, pobres, religiosas, sacerdotes, misiones. Pero en el capítulo pobres, este hombre cada vez empieza a servir a más personas. La carta que él escribe cuando funda el primer hogar para personas mentalmente discapacitadas, las llamaríamos hoy. O con otro término parecido. Cuando él funda el primer hogar para los que tienen discapacidades mentales. La alegría de este hombre. Hemos encontrado otro tesoro. Hemos encontrado otra mina. Otra mina para derramar el río de la caridad. O sea, como otros se alegrarían de... Pude abrir otra tienda. Pude recibir otro negocio. Voy a ganar más dinero. Así este se alegra. Por fin, otro hogar. Otro. Para ver. Y ahora ya encontramos otro camino para dar amor. Insaciable. Insaciable. Son gente... Son gente que nos impacta, que nos sacude. Uno se da cuenta lo mediocre que es mirando vidas de santos. Por lo menos así me pasa a mí. Uno mira las vidas de estos santos y uno dice, yo he estado dando vueltas alrededor de mí. Mi vida ha sido dar vueltas alrededor de mí. O sea, yo todavía no he llegado realmente, realmente, pero en serio, pero de veras, al nivel. Hijo, no he llegado a ese nivel. Estoy en nivel experto, si acaso. Es decir, he tenido ciertamente experiencias de Dios. Y esas experiencias de Dios, como a Pedro, me permiten decir, yo no me quiero devolver. Cuando ya llega esta acción del Espíritu, entonces ya no busco ser el primero. ¿Cuál es la primera seña, entonces? ¿Cuál es la primera seña de que se ha llegado al nivel hijo? Que ya no busco ser el primero. Lo cual implica muchísimas cosas. Ya no busco ser el primero significa, entre otras, significa, ya no tienen que triunfar mis ideas. Ya no tengo que tener el protagonismo. Ya no me tienen que dar las gracias. Ya no tengo que ser tenido en cuenta. Es un principio de libertad. La acción del Espíritu en ese nivel es un principio de libertad. Porque quiere decir que si a Cristo le sirvo más, que se me vea, entonces que se me vea. Pero si a Cristo le sirve más, que no se me vea y que esté yo por allá escondido, en el cuarto de los trastos, está bien. Si se me vea o si no se me vea, no importa. Si tengo salud o si tengo enfermedad, no importa. Gran maestra para este tema, Teresa de Jesús. En su poema, donde ella dice, ¿qué mandáis hacer de mí? Es decir, cuando llegas al nivel hijo, y esto me fascina decirlo, por primera vez eres libre, por primera vez. O sea que hay gente que se ha pasado la vida y nunca ha sido libre. Porque tienen adentro el tirano y el tirano es el que te está mandando a ver qué haces. Tienes que ganar otro poco, porque si no ganas, entonces no existes, no vales. Entonces tienes el tirano adentro, tu tirano existe adentro de ti. Y porque tenemos tiranos adentro, por eso existen también tiranos afuera. Porque el tirano de afuera lo que hace es explotar las fragilidades que el tirano de adentro ha producido en ti. Eso es lo que hace el tirano de afuera. Y hay tiranos afuera, en términos de política y en términos de vicios y en términos de toda clase de cadenas, hay muchos tiranos afuera. ¿Y por qué los tiranos afuera tienen poder sobre nosotros? Porque nosotros tenemos tiranos adentro. El que no tiene el tirano adentro no puede ser dominado, no puede ser doblegado desde afuera. ¿Quiénes lo demuestran? Los mártires. ¿Un mártir quién es? Un mártir es el que es libre. Los mártires son los verdaderamente libres. Y eso es lo escandaloso de los mártires. Y eso es lo que causa ira en los regímenes totalitarios y en los regímenes de persecución. Eso es lo que causa ira. Que no hay manera de dominarlos, no hay manera de encerrarlos. La falsa idea de libertad que tiene el mundo, esa falsa idea de libertad, es ideal para el demonio. Es perfecta para Satanás. Porque la falsa idea de libertad que tiene el mundo es que ser libre es hacer lo que se me dé la gana. Reúne por favor unos cien o unos mil o unos diez mil jóvenes en donde te quepan. Y no me importa de qué país son, porque ya estamos todos iguales en eso. Puede ser de aquí. Reúne cien mil o diez mil jóvenes y no tan jóvenes también, en algún lugar. Y pregúntales qué es libertad. Palabras más, palabras menos, todos te van a decir que me dejen hacer lo que a mí me venga en gana. Esa es la definición perfecta de libertad para los intereses del demonio. Esa es la definición perfecta. Porque en el momento en el que tú dices que libertad es hacer lo que se te dé la gana, lo que te venga en gana o como lo quieras expresar, en el momento en el que dices eso, acabas de entregar la llave de tu libertad a quien te maneje las ganas. Y el experto en manejar las ganas, según Génesis capítulo 3, es el demonio. De hecho, como he comentado en otras predicaciones, hay toda una ciencia para el manejo de las ganas. Lo que pasa es que no la llaman así. Esa ciencia se llama marketing. ¿El marketing qué es? La ciencia del manejo de las ganas. ¿Qué tengo que hacer para que tú quieras sacar tu dinero de esa cuenta que fue la cuenta que tuviste desde que abriste tu primera cuenta y lo pases a nuestra caja de ahorros o a nuestro fondo de pensiones o a nuestra cualquier fórmula financiera que haya? Yo necesito convencerte de que lo mejor que puedes hacer es sacar tu plata de tu institución de toda la vida y meterla con nosotros. ¿Qué tengo que hacer entonces? Que a ti te dé la gana. Porque no puedo entrar a tu casa a robarte, ¿cierto? Como no puedo entrar a robarte, que habrá otro que lo intente. Como no puedo entrar a robarte, ¿qué necesito? Manejarte las ganas. Y así con todo. Así con todo. Manejar las ganas es un arte sublime que tiene muchas expresiones. Muchas de ellas, la gran mayoría, perversas. Que me perdonen los del marketing, pero eso es así. Eso significa que también se utiliza para dominar la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad acepte como una cosa normal el transexualismo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces hay que hacer toda una campaña. Y hay que manejar las emociones, los miedos, la propaganda, los documentales, las noticias. Y después de una campaña te encuentras que toda la gente está de acuerdo con eso. Y no hay ningún problema. ¿Les has manejado qué? Las ganas. Entonces, recién va a empezar tu libertad cuando llegues al nivel hijo. Y llegar al nivel hijo significa que ya no tengo que ser el primero. Ni el primero que disfruta, ni el primero que tiene, ni el primero que manda, ni el primero que se ve, ni el primero que gana. Ahí es donde empieza la libertad. Entonces, el primer síntoma de que hemos llegado a ese nivel es, ya no tengo que ser el primero. ¿Y por qué ya no tengo que ser el primero? Porque ya soy el primero. Ya soy el primero. ¿Cómo así que ya eres el primero? Claro. En esto, dice la primera carta de Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Primero, yo me siento tan amado, tan amado. Realmente, yo me siento tan amado, como si yo fuera el único. Como si todo Dios no tuviera más nadie a quien amar, sino solo a mí. Así me siento amado. Eso es ser hijo. Y entonces, cuando una persona se siente amada en ese nivel, en ese nivel en el que dice, me siento tan amado, como si Dios no tuviera a nadie más a quien amar. Eso es muy bello, ¿eh? Si me sientes, si te sientes tan amada, como si Dios no tuviera a nadie más a quien amar. Ahí empiezas a ser libre. ¿Por qué? Porque tú te acercarás a ese hombre, que es tu esposo, te acercarás, pero no para pedirle, para reclamarle, para exigirle o para mendigarle, sino te acercarás en alianza libre de amor. Entonces, no vas a ser esclava, ni de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ningún amigo, ni de ninguna amiga, ni de ningún régimen. Cuando le avisaron a San Juan Crisóstomo, patriarca, obispo de Constantinopla, que lo iban a desterrar, él se despidió de sus feligreses. Vamos a decir que mañana tenía que salir al destierro. Salir al destierro era casi la muerte. Casi la muerte. Y él recuerda, algunos pasajes bíblicos delante de sus feligreses, cuando se despide. Y entonces dice, ¿y a dónde me van a enviar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Esa es cita de un salmo. Es impresionante. Juan Crisóstomo fue desterrado, no una, sino varias veces. Todos ellos sufrieron muchísimo. Y Juan Crisóstomo, que fue desterrado varias veces, aprendió a vivir sin miedo. Aprendió a vivir sin miedo, porque era libre. Se había sentido amado primero. Dios me amó primero. Gálatas 2, me amó y se entregó por mí. El día que de verdad te lo crees, el día que de verdad lo vives, ese día empiezas a ser libre. Ese día empiezas a ser libre. Ese día, ese día, ya tú sientes, yo soy el primero para él. Por eso se dice con razón, que en la Santa Iglesia todos somos primogénitos. Todos somos como si fuéramos el único. Mi madre tuvo cuatro hijos. Yo soy el tercero de esos cuatro. Y una descripción muy bonita del amor de mi mamá, ahora no sé si la hizo mi papá o la hizo uno de mis hermanos, pero no fui yo en todo caso. Dijo, mi mamá tuvo cuatro hijos únicos. Eso se logra decir de una mamá. Y yo creo que las mamás entienden esa frase perfectamente. Aman a cada hijo como si fuera el único. El único. Y alguien dirá, pero es que eso es imposible. Si este fuera el único, no tendrías los otros. No, no, tú calla. Tú calla, que yo sé lo que estoy diciendo. Que amo a cada uno como si fuera el único. Como si fuera el único. Y eso es lo que vive cada persona. Y cuando tú sientes que realmente Dios te ama como si fueras el único. Como si fueras la única. Entonces ya tú no necesitas buscar ser el primero. Porque es más grande ser el único que ser el primero. Y tú te sientes amado de una manera única. Y tú sientes que Él te amó primero. Y tú sientes que te amó y se entregó por ti. Porque yo puedo leer Gálatas 2 donde Pablo dice, Me amó y se entregó por mí. Y yo no siento envidia de Él. ¿Y por qué te entregaste por Pablo y no te entregaste por mí? Nadie va a decir eso. Es que cada uno puede decirlo. Entonces, ¿qué es lo que te da el Espíritu? El Espíritu te quita el afán de ser el primero. Porque te da la certeza de ser el único. Escriba esa frase que le conviene. El Espíritu te quita el afán de ser el primero. Porque te da la certeza de ser el único. Eso es, eso es, pero es que es demasiado hermoso. El Espíritu te quita. ¿Cómo fue que dijimos? El afán de ser el primero. Porque te da la certeza de ser el único. He sido amado de una manera única. Y la persona que ha sido amada de una manera única, esa persona ya no necesita ser el primero. Pero no necesito ni que me vean ni que no me vean. No necesito ni que me aplaudan ni que no me aplaudan. No necesito ser pobre ni ser rico. No necesito que me tomen en cuenta o no me tomen en cuenta, que me agradezcan o no me agradezcan. Por eso dice también San Pablo. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza. O sea, eso para mí no es problema. Que te mandamos a la cárcel. Bueno, entonces en la cárcel cambiará el estilo de predicación. Entonces ahora será por carta. Y ya está. La palabra de Dios no está encadenada. Te mandamos a lo profundo del calabozo. Filipenses capítulo 16. Pues en lo profundo del calabozo a alabar a Dios. Allá estaba con su compañero de misión llamado Silas o Silvano y estaban los dos alabando y alabando a Dios. Y gloria y gloria a Dios y bendito seas y alabado seas. Y en eso terremoto y se abre la cárcel. Filipenses. Eso sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Pero el hecho aconteció en Filipos. Creo que ahorita lo dije más. Es Hechos de los Apóstoles capítulo 16. El hecho sucedió en Filipos. Lo de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que te da el nivel hijo? El nivel hijo lo que hace es, vamos a tratar de recapitular, porque uno por entusiasmo atropella las palabras y ya no piensa con claridad. Entonces, ¿qué te quita o qué produce en ti el llegar al nivel hijo? Que se te quita el afán de ser el primero, porque recibes la certeza de ser el único. Y por consiguiente, empiezas a ser libre. Empiezas a ser libre. Para ser libres, nos liberó Jesucristo. Para ser libres, nos liberó Jesucristo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, llevamos estas dos cosas en el nivel hijo. Una certeza de ser amado de una manera única y una experiencia de verdadera libertad. Acuérdate, la falsa libertad es las delicias del demonio. Cada vez que alguien, especialmente nuestros jóvenes, por eso el demonio ha logrado arrancar a tanta juventud de la iglesia, por esta frase que estoy diciendo. Ser libre es hacer lo que se me dé la gana. Y como yo quiero acostarme con quien quiera y la iglesia o Dios o la Biblia o el que sea pretende impedírmelo, pues a Dios, iglesia, a Dios, Biblia, a Dios, religión, yo haré lo que se me dé la gana. Esa frase es un lema de Satanás. Que libertad es hacer lo que se le dé la gana. Esa frase es hermana del gran lema de Satanás que es Non serviam. No serviré. Esa es la gran, el gran lema de Satanás es no serviré. Y el hijo mayor de no serviré es haré lo que se me dé la gana. Ese es el hijo mayor. Entonces la frase de que la libertad es hacer lo que se le dé a uno la gana, ese es el hijo mayor del lema de Satanás. Y a Satanás le encanta que se diga esa frase y se repita, porque esa es la frase con la cual nos puede gobernar. Los hilos con los que Satanás convierte nuestra voluntad en una marioneta, en poder suyo, son los hilos de las ganas. Entonces tú sigue diciendo, ese es el demonio, ese es el demonio, diciéndole especialmente a los jóvenes de nuestro tiempo, tú sigue diciendo, sigue diciendo, libertad es hacer lo que se me dé la gana. Repítelo, repítelo muchas veces, porque yo tengo aquí unos hilos que se llaman tus ganas, y yo desde aquí te manejo. Repítelo, repítelo, síguelo diciendo. Y mientras más lo repitas, más estás en mi poder. Pero esos hilos se cortan, porque ya no importan mis ganas. En el momento en el que tú dices, ya no importan mis ganas, en ese momento Satanás pega un aullido. En ese momento. Porque está saliendo de su poder. En ese momento está saliendo de su poder. Y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Tampoco estoy diciendo demasiada novedad. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. Exactamente lo que nos enseñó a decir Jesús en el Padre Nuestro. Lo que nos enseñó a decir, hágase tu voluntad. Entonces lo que prima en mi vida es la voluntad del que más me ha amado. No priman mis ganas. Por eso el Padre Nuestro tiene virtud de liberación y de exorcismo. El Padre Nuestro es un exorcismo menor. Es un exorcismo menor porque cada vez que tú dices, pongo en primer lugar la voluntad de Dios en mi vida, en ese momento tú estás cortando los hilos de las ganas. En mi vida no mandan mis ganas. No. En mi vida manda el que es el Señor de mi vida, el que me ha amado primero. Entonces fíjate el recorrido que esto lleva. Y todavía no hemos llegado a la iglesia. Yo no sé si nos va a alcanzar el día. Y así a este ritmo no sé si nos va a alcanzar el día. Porque hay que llegar a la iglesia. Pero es que estamos entendiendo cosas. Y sobre todo estamos entendiendo por qué la iglesia no tiene quien la quiera. Porque la gran preocupación mía es esa, que se comprenda por qué la iglesia no tiene quien la quiera. Porque la gente mira, y gente somos todos, miramos a la iglesia simplemente como una organización, como una institución que administra cosas. Y esto pasa también en nosotros los sacerdotes. Y me duele en el alma decirlo. También para nosotros los sacerdotes. El obispo o el provincial es simplemente el jefe y hay unos acuerdos y hay unas políticas y hay unos planes, hay unos organigramas, hay unos cronogramas, hay unos presupuestos. Y ya está. Y esa es la iglesia. Todavía no hemos llegado a la iglesia, pero ya falta poco. Porque mira, en el momento en el que uno deja de buscar ser el primero y en el momento en el que uno empieza a ser verdaderamente libre, en ese momento también uno se descubre cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 10. Ahí te descubres cuerpo de Cristo. Mira que hay un cambio sutil, un cambio sutil, pero absolutamente valioso, absolutamente precioso. Cambio sutil entre Sarmiento y Cuerpo. Entre Sarmiento y Cuerpo. Hay un gran cambio. Acuérdate que en el nivel experto, tú mirabas a tu prójimo como un Sarmiento. No, no se confunde. Usted haga sus cuadros ahí. Haga sus cuadros, haga sus dibujos. Claro, tenemos que aprovechar al máximo el tiempo porque esto es corto. Esto es corto, entonces hay que aprovechar al máximo. Voy a aprovechar al máximo. Catalina le decía a Raimundo, y no se duerma porque se duerme y pierde mucho. Raimundo era el dominico, el confesor y supuestamente director espiritual de ella, pero todo el mundo sabía que él era el dirigido. Es que lo dicen las crónicas de la época, lo dicen que el dirigido era él. Entonces, amados hermanos, amados en Cristo, entonces, nosotros en el nivel experto miramos al prójimo como un Sarmiento. Un Sarmiento. Pero hay una gran diferencia entre ser Sarmiento y ser Cuerpo. O sea, miembros del Cuerpo de Cristo. Ser parte del Cuerpo de Cristo. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Cuál será la diferencia? Es que, mira, la Biblia es tan maravillosa. Yo digo, el solo hecho de conocer uno algo de la Palabra de Dios es deleitable. Deleitable. Mira que hay una gran diferencia entre ser Sarmiento y ser miembro del Cuerpo de Cristo. ¿La gran diferencia cuál es? En ese pasaje que te estoy citando y que tú leerás en el descanso, en ese pasaje que es Primera Corintios 10, nos dice el apóstol San Pablo que todos somos miembros de un mismo cuerpo y dice que nosotros nos necesitamos mutuamente. ¡Nos necesitamos! Y por eso dice, el ojo no le puede decir al oído no te necesito, el pie no le puede decir a la mano no te necesito. ¡Nos necesitamos! En cambio, los Sarmientos, ah, con los Sarmientos si no vale eso. Si yo soy un Sarmiento aquí dentro de la vid y allá hay otro Sarmiento y ese Sarmiento lo cortaron, entonces yo digo, bueno, más sabia me queda. Los Sarmientos de la vid no brillan por su solidaridad. Es que las imágenes bíblicas son absolutamente perfectas. Cuando tú llegas al nivel Sarmiento, o sea, mirar al prójimo como un Sarmiento, tú te das cuenta de que esta señora, ella vive de Cristo, claramente ella vive de Cristo y yo vivo de Cristo. Ya, eso es bastante, pero no creas que es demasiado. No hemos llegado todavía porque ella vive de Cristo y yo vivo de Cristo, pero resulta que ella o yo le dimos la espalda a Dios. Bueno, ¿qué se va a hacer? Decía un antiguo refrán, a menos bultos, más claridad. Entonces, los Sarmientos no se preocupan unos de otros. En cambio, cuando llegamos a este nivel, cuerpo de Cristo, ya es otra cosa. es la primera vez, es la primera vez en el nivel, hijo, es la primera vez que yo siento me haces bien y tanto bien me haces que me harías falta que si te fueras, que si te enfermaras, que si te dañaras, que si te corrompieras, que si pecaras, me haría daño. Eso solo empieza a suceder en el nivel, hijo. Y en el nivel, hijo, entonces, ¿qué cosas se dan? Estamos describiendo el nivel, hijo. Y en el nivel, hijo, ¿qué cosas se dan? Hemos dicho básicamente dos. La primera es, ya dejo de buscar ser el primero porque sé que soy único. Y la segunda es, empecé a ser libre. Esas son las dos cosas que hemos dicho como características del nivel, hijo. Pero ahora decimos una tercera. La tercera es, me descubro miembro del cuerpo de Cristo, me descubro cuerpo de Cristo y cuando me descubro cuerpo de Cristo, ¿qué sucede? Sucede algo absolutamente precioso. Que entonces también descubro a los demás como cuerpo de Cristo. Y si descubro al otro como cuerpo de Cristo, ¿qué descubro? Descubro que te necesito. O sea, yo solo necesito a Cristo, pero ahora he descubierto que tú en Cristo eres una bendición preciosa para mí. y he descubierto que circula una misma vida entre nosotros. Eso en teología se llama comunión de los santos. Creo en la iglesia católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Comunión de los santos, ¿qué es? Que la vida que circula en ti circula en mí y precisamente en la medida en que la vida de Cristo circula en ti, hay dones que tú tienes que yo recibo como bendición. Entonces, tu don de oración, tu don de fraternidad, tu don de predicación, tu don de consejo, tu don de dirección es un bien para mí y tú me haces falta. Me haces falta en Cristo. Ya todo es en Cristo de aquí en adelante. Me haces falta en Cristo. Entonces, lo que te pase a ti ya me duele a mí. Cuando un miembro sufre, todos sufren, dice Pablo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Eso no pasaba con los armientos. Con los armientos es, mira, ese cayó. Bueno, por algo será. ¿Quién sabe qué habría hecho? ¿Quién sabe en qué andaría? Como están los tiempos, a saber, a saber en qué pasos andaba ese tipo. Cuando ya se llega al nivel hijo, ya la cosa es otra. En el nivel hijo, en el nivel hijo, ya me empiezan a doler. Y entonces, entonces, por primera vez, mira donde empezó el recorrido, el recorrido empezó con el mecánico. Por primera vez, por primera vez, tengo hermanos. Por primera vez. Por primera vez, tengo hermanos. Y cuando tengo hermanos, cuando descubro que tengo hermanos, descubro que soy coheredero con ellos. es decir, estoy empezando a descubrir algo maravilloso, algo bellísimo, que se llama comunidad. Por fin empezó a haber comunidad. En mi horizonte, por primera vez, existe comunidad. Ya me haces falta. No que yo dependo de ti, no, no, no. Yo dependo de Cristo. Y tú no dependes de mí, tú dependes de Cristo. Pero en Cristo, que me haces falta, sí, sí me haces falta. Y que quiero lo mejor para ti, sí. Y que si algo te llega a lastimar a ti, sobre todo en el orden de la gracia, me duele a mí. Que tú llegues a apartarte, aunque sea medio milímetro del orden de la gracia, me va a doler. Porque te quiero en Cristo. Porque quiero que estés en Cristo. Por primera vez, tengo hermanos. Por primera vez, tengo hermanos. Bueno, ahora sí ya estamos a un pasito. Ya nos toca dejar por aquí esta segunda enseñanza. Tiempo pasa rápido. Pero te cuento que ya vamos llegando. Ahora sí ya vamos llegando. Porque ya cuando tengo hermanos y ya cuando descubrí comunidad, ya solo nos falta un paso para la iglesia. Para la iglesia. Cualquiera diría, pero si ya lo tienes. O sea, si ya hay hermanos, ya hay comunidad, ya hay iglesia. No, es más todavía que eso. Es más todavía que eso. Y cuando uno empieza a descubrir la iglesia, uno entiende un poquito de la oración que hizo Catalina. Y ahora, Señor, toma mi corazón. Estrújalo. ¿Qué palabras? ¿Qué qué? Yo me pregunto, como la amo tanto a Catalina, yo me pregunto varias veces, ¿qué vivía ella? ¿Cuál era su vida? Sobre todo en esos meses finales, ya eran los meses finales de su vida. ¿Qué vivía ella? Para poder decir, estruja mi corazón y con su sangre límpiale la cara a esta iglesia. Algo muy grande tenía que estar viviendo ella. Nos vamos a acercar a ese misterio precioso de la iglesia en nuestra siguiente predicación. No se aparten de la sintonía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.